En primer lugar, Lisi, un feliz año 2014. Gracias a ustedes, a todos ustedes que siempre están con nosotros y a todos San Carlos en general. Sí, nosotros seguimos viajando, no paramos, nos gusta viajar y la gente nos acompaña, así que estamos felices. Tenemos un viaje programado para el 17 de febrero a San Carlos de Bariloche. Ya lo hicimos el año pasado, más o menos en la misma fecha y lo vamos a volver a hacer. Es un viaje muy, muy, muy barato, muy promocional. Trabajamos con Turismo San Carlos. Es un viaje que son cinco noches con media pensión, son más o menos ocho días porque tenemos los días de viaje, que cuesta 2.100 pesos. Realmente con ese dinero sí es muy, muy accesible. Así que la gente se acerque, ya tenemos un lindo grupito armado para el 17 de febrero. Es una linda fecha, no hace ni frío ni calor. Así que, bueno, y los que no les gusta ir al mar, al sol y demás, aprovechar, ¿no es cierto?, para visitar esa zona que es preciosa. Y ya tenemos programado también para el 23 de mayo a San Rafael Mendoza. Ese es otro viaje que está promocionado por Turismo San Carlos. En realidad trabajamos con ellos porque realmente nos dan estos beneficios y estas oportunidades para nosotros, para el centro, como un ingreso y también para la gente que pueda hacerlo a precios muy, muy económicos. Ese es de San Rafael, son tres noches con media pensión y cuesta 1.250 pesos. Es un viaje que ya pueden anotarse, que ya pueden ir reservando. Lo van pagando de a poquito. Y yo siempre digo que cuando llega la fecha es como que uno ya tiene el viaje pago. Y las excursiones también, las excursiones son muy accesibles. Son excursiones de 300 pesos, 350, que yo creo que más o menos la gente lo puede ir pagando. Así que, y después tenemos a Cataratas, como siempre. Tenemos un viaje programado para la primera semana de abril, si Dios quiere. Esa va a ser a Tigre, Tigre y la isla Martín García. No tenemos el importe todavía porque estamos tratando de comunicarnos. Turismo San Carlos lo está haciendo para ver bien, bien los precios y ya poderlo. Pero no vas, es un viaje de un día, la gente le gusta y quedó con muchas ganas de viajar. Y después durante todo el año al noroeste, que vengan, se acerquen, ellos no nos vamos a cansar de decirlo, que se acerquen al centro, que se anoten, que no perjudiquen al turismo San Carlos y para nosotros es un ingreso muy importante porque ya Gorana te va a comentar un poquito qué es lo que tenemos proyectado para este 2014. Así que necesitamos, seguimos necesitando y agradeciendo a todos los que nos apoyan. En general, no queremos nombrar a nadie porque realmente es fantástico el apoyo que tenemos y por eso seguimos trabajando y haciendo cosas. Así que, un año con muchas ganas, con muchas expectativas, así que vamos a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, y como decía Esther, Ana, todo lo que se va recaudando con los viajes, mientras los socios la pasan fantástico, recorren diferentes lugares de la Argentina, bueno, todo lo que ingresa al centro se va invirtiendo y ya en el segundo día del año hay obras proyectadas, ¿no? Sí, buenos días, buenos días a todos, feliz año. Gracias, bueno. Y bueno, sí, acá en el área del centro somos muy felices porque proyectamos y bueno, nos sale, nos sale porque le ponemos toda la garra, todo el amor del mundo y la gente entiende eso, ¿no es cierto? Bueno, siempre decimos, bueno, empezamos y después vamos a ver cómo lo pagamos, pero toda la gente colabora, entonces nos animamos. Ya recién me termina de informar el albañil que empiezan dentro de la, después de esta semana, ya van a empezar las obras, que es lo que nos está faltando, ¿no es cierto? Terminar el salón y terminar el parrillero con la cocina, así que entran los albañiles. O sea, que no hay actividades en el centro, vamos a proyectar, ¿no es cierto? Vamos a sacar las ventanas que hay en el centro que no se pueden abrir, para poner ladrillos de vidrio y hacerle una terminación al salón que realmente le está haciendo mucha falta. Tenemos que sacar el portón y darlo vuelta porque no cubre lo que nos exigen para seguridad. Las cuartas se tienen que abrir para afuera, están mal hechas, así que bueno, sacaremos y pondremos, ¿no es cierto? Y se va a hacer el parrillero en el cual ya se va a agrandar un poquito y vamos a poder cocinar porque ahora no podemos cocinar porque no hay lugar. Así que parrillero y cocina nueva y el salón vamos a ver si llegamos a terminarlo porque es lo que nos, no que nos faltaría porque obras siempre va a haber para hacer nosotros, pero es lo grande, grande que nos faltaría. Y bueno, empezar, empezamos. Así que este año va a ser fuerte de trabajo y queremos terminar todo antes de que se comiencen las actividades de marzo. Claro, aprovechar justamente que no hay más gente. Aprovechar este tiempo, claro, porque como se rompe tanto por todos lados, ¿no es cierto? No, no, no se puede. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Que somos re felices en el centro porque cuando hay planes y hay proyectos en la vida, te hace sentir muy bien. Seguro. Y gracias a la gente y gracias a todos podemos realizarlo y podemos estar pensando en hacer cosas lindas y cosas grandes porque realmente nos sentimos acompañados. Así que más que gracias a todos no podemos decir. Gracias. Gracias.